Y que pasa chavales, estamos en otro video de Rocklea, chavales, madre mía que hace un montón que no subí y ya está, ya está, así de fácil chicos, así de fácil Y así que nada, espero que os haya gustado, si os haya gustado, si os haya gustado, no Tío, es que, escúchame, me la han dejado perfecta Bueno, estamos en 2 para 2, no, 3 para 3, vale, estamos en rumble, rumble, vale, que no, no sé como se juega Vale, y la verdad que me pica bastante la curiosidad, creo, creo que, creo que estaba en rumble, si no me equivoco Vale, 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 no, tío, vale, espera, tengo que aprender a utilizar los, los estos, los gadgets, por decir así Porque no sé muy bien como se utilizan, a ver, a ver, a ver, la ventosita La ventosita, la ventosita, la ventosita No Es complicado, eh, o sea, es complicado Me acaban de dar un zapatazo, tío Sí, 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 sí Vale, 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 3 segundos, me dan el nuevo gadget, 3 segundos, me dan el nuevo gadget ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? Vale, es un puñetazo Vale, entonces esto es para pegarle un zambombazo Vale, con esto le podemos pegar un zambombazo al balón Pero no sé si sale de mí un brazo o soy más fuerte, ¿no? No tengo ni idea Tío, cómo mola Le he dado un este y la metí para adentro, tío, o sea, está súper, está súper guay, tío Lo que pasa es que Para mí, yo creo que pierde toda la magia de Rocket League, ¿vale? Porque, no sé, yo creo que al final si le metes gadget, no sé, ya no es lo mismo Pero bueno, la verdad que está guay, o sea, para un poquito está muy, muy guay, chicos Así que nada, eh, tenemos hielito, hielito, hielito Vale, vale Che, 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 che Espérate, es que no le puedo dar Es que, a ver, vamos a ver O sea, si hago así, conjólame, compañero, es que no lo sé No sé qué hace, tío No sé muy bien, no, no sé qué hace este modo de, de, o sea, eso En fin, nos marcan, ¿vale? A ver, hay que decir que yo este modo de juego, yo creo que El día que salió, lo grabé y ya está, o sea Vale, entonces, no sé, no, muy bien, no, no se me da Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Por cierto, han acabado de marcar mi compañero en propia puerta ¡Ole, tú! Vale, esa es, esa es ¡Hola! He despejado, tío He despejado más que otra cosa ¡Ah! Vale, vale, tío, ese que se te pega el balón Yo ese sí que lo veo súper útil, tío Un tornado, tío, un maldito tornado Vale, 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 no sé qué soy No sé qué soy, no sé qué soy, no sé qué soy No sé qué soy, no sé qué soy Se me va a acabar, se me va a acabar ¡Quiero darle el balón! ¡Ole, vos! O sea, soy más fuerte, ¿no? Simplemente Vale, sí, la persona que toco Persona que demuelo, tío ¿Demuelo? ¿Se dice así? Vamos a volar ¡Ole, vos! ¡Qué buena esa! Vale, 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 vale Vale, tenemos hielo ¡No! Acabo de meter un gol en propia Gracias a mí Mira, he bloqueado el balón ¡Bum! Para adentro, golazo, chicos O sea, un golazo Pero golazo Vale, dos a dos No pasa nada No pasa nada Vale, vamos a por nitraso del ricote Ahí ¡Bua, mía, niño! Vale, 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 vale ¡Oh! He rematado mal, tío Esa era buena, ¿eh? Era bastante buena ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo! Tenía la zapatilla, tío Le tenía que haber metido un zapatillón, tío Vale, vale Pues nos están remontando, ¿eh? Por lo que parece Tío, le ha metido un poñetazo o algo así No me ha llegado Nos hemos quedado cerca por poco Pero bueno ¡No pasa nada! Vale, vale Solo vamos perdiendo Y digo que no pasa nada en cada golpe Es verdad No pasa nada, tío O sea, si perdemos, ¿qué pasa? ¿Se acaba el mundo o algo, no, tío? O sea, yo mañana voy a estar igual Lloraré esta noche, ¿sabes? Y ya está ¡Ah, tío! Remátala Remátala ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo mola ese, tío? Se cambian los coches, tío Y se mola muchísimo A lo mejor no lo he utilizado bien ¡Oh! Madre mía Yo no sé qué Yo creo que la gente de mi equipo Es la que hace eso, ¿eh? Madre mía ¡Qué bueno! O sea, qué buen gole Ha sido un buen gol, tío Ha sido un buen gol, tío O sea, mira lo que ha hecho, ¿eh? Se lo ha enganchado Y ha hecho para dentro, compañero Ha sido un golazo, tío O sea, hay que admitir Las cosas se admiten Las cosas se admiten Y ya está, tío Las cosas se admiten Madre mía Me han roto Más mil pedazos Vale, las cosas Vale, espérate Madre mía Porque estaba el palo Que si no Vale, vamos a ver Qué nos toca ¡No! Me han congelado, tío Le han hecho de todo ahí al balón Le han hecho de todo Es que, claro, a lo mejor No es la mejor opción En cuanto a... Madre mía, tío Madre mía Que vamos 2 a 5 2 a 5, tío O sea, ahí vamos 2-0, tío No, es que saben jugar Saben jugar muy bien estos tíos Yo, como es la primera vez Pues a lo mejor no Vale, se nota, ¿no? Un poquito Pero bien, 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 bien No, no, no Traída, no Hay golito No, no Casi, 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 casi Pero no Vale, vamos a por el nitraso Vale ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Tengo tornado O sea, tengo Golpe de remo Dios, que es brutal O sea, la valida Que nos están metiendo En un momento, tío Yo quiero maldito tornado De todas formas O sea, mira ¿Tú has visto Qué cooperación han hecho, tío? O sea Madre mía, tío En fin Vale Hemos roto a uno O sea, es que este modo de juego Tío, es un puto caos, tío Es un maldito puto caos, tío Vale Vale He centrado Más que he tirado Pero bueno O sea, mis compañeros Vale Tenemos el tornado Hay que aprovecharlo Hay que aprovechar el tornadito Hay que aprovechar el tornado Vale Ya está Se acaba O vaya de mierda Tornado, tío O sea, ¿eso de qué sirve? No, me ha gustado el tornado, chavales Y ahí tenemos el séptimo Correcto Tenemos el séptimo Vale 2 a 7 Nos están pegando un balizón Madre mía En fin No voy a jugar más gaches, tío Bueno O sí, tío Es que no sé si jugar más gaches Es que soy muy malo, tío Soy maldito malo, tío Nada, nada, nada La siguiente Un día nevado Un día nevado, chavales Un día nevadito Vale Por cierto Se me ha reiniciado Lo del gold Esto Entonces ya Es que ¿Para qué sirve eso? O sea Para nada, tío Se me ha reiniciado Entonces estoy ahora Otra vez sin rango, tío Así que Lo tenemos que jugar, eh O sea Me acabo de activar algo No sé muy bien qué es No sé muy bien qué es Vale, vale Tengo el coche púa Tengo el coche púa Tío Tengo el coche púa No Es que no le doy, tío Qué palito nos ha metido, chicos Nada, nada Vamos con el siguiente partido ya Y se acabó Vale, chicos Ya me ha unido A otro partidito Que está empezado, vale Vamos palmando Dos a tres Pero Yo creo que Podemos reventar, eh O sea Vale Perfecto, ¿no? O sea Empezamos así de fácil, eh Así, así, o sea Y punto En fin Vale Tres a tres, chicos Vamos a ver si podemos marcar algún gol La verdad que está bastante complicado Porque Bueno, a ver No, en realidad No, yo puedo marcar aquí No sé cómo No sé cómo va muy bien el partido O sea Si son buenos O hemos marcado de chorra o qué Pero bueno, oye Vamos a intentarlo, ¿vale? A todo esto Me tengo que cambiar el nitro Lo llevo diciendo semanas ya, tío O sea Lo llevo diciendo un par de vídeos, tío Que me tengo que cambiar el maldito nitro Venga Asistencia mía O sea Eso sí, asistencia O sea, no me podrás decir que no Porque he sido una pedazo de asistencia Que ha flipado En fin Le he dado a mi compañero Y un toquecito Que seguro No, en realidad Le daba yo, tío Me ha quitado el gol El desgraciado Uy Encima le he dicho que Buen disparo, tío No, no puede ser No puede ser En fin Vamos a saltar un poquito Uff Digo, va para arriba Va para arriba Pero no Me acaban de quitar el nitro Vamos a por aquel Vale Ya tenemos nitro Ya tenemos nitro Vale, vale Oh Le he dado, le he dado, tío Casi, casi, casi Ya está cerquita Pero no Solo lo he explotado En fin Vale, va Oh Muy buena sacada Que se ha hecho Uy Ja, ja Tío, se me ha ido Se me ha ido el balón Se me ha ido el balón Vale, no pasa nada No pasa nada Bien, 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 bien Bien La verdad que perfecto Uff, madre mía, tío Se la están sacando Mis compañeros, tío Es que brutal, eh Oh Vale, 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 vale Vamos a pillar aquí Todo el nitraso Bien Este gol es mío Este gol es mío No, en realidad no No, tío Ese es mi nuevo centro, tío Que son malísimos Los cabrones Tío, que son muy malos Tío, eso Uff Me ha quitado todo el nitro, tío Me quedo aquí Me quedo aquí Vale, ya tenemos nitro Ya tenemos nitro ¿Dónde está el balón? Vale, vale, vale Lo estoy visualizando Estoy visualizando el gol Oh, qué mal Estoy como un poco manco, ¿no? O sea Creo que sí Estoy manquito Vale, ese ha sido muy bueno Porque no le da a mi compañero Vale, 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 vale Esta sí Esta sí que puede ser Esta sí que puede ser Y me ha robado también Otra vez el maldito gol, tío Otra vez el maldito gol Me roban No, no, no O sea, me voy a enfadar Seriamente O sea, les voy a ir a decir Cuatro cosillas a esto Porque no puede ser esto No puede ser, chavales Vale, 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 vale Esta es la buena Esta es la maldita buena Oh Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Vale, venimos por aquí Es que lo estoy oliendo, chicos Lo estoy oliendo Vale, vale, vale Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vale, nada, 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 nada Volvemos Vale, vamos a La verdad que estoy No estoy jugando nada O sea, nada, nada bien Así que nos vamos a jugar Otro partidito, chicos A ver si el siguiente partidito Se nos da mejor, ¿vale? O por lo menos hacemos algo Hombre, le he dado una asistencia A un compañero También es verdad Que el partido estaba empezado, tío De todas formas Eso no es excusa, chicos No es maldita excusa En fin Nada, a ver si acaba ya el partidito Y nos vamos con otro Vale Vamos a pillar nitro Ese nitro es mío No sé ni dónde está el balón, sinceramente Vale, me he hecho Lo he rebotado yo He estado aquí Vale Eh, palo Vale, pues vamos con el siguiente partidito Hasta ahora, chicos Madre mía, pero habéis visto ese coche, por favor Qué guapo, tío Vale, chicos Ya estamos con otro partido A ver si este se nos da mejor Creo que estoy jugando con las mismas personas Porque he puesto listo Y creo que me ha unido a las mismas, ¿sí? Pero no lo sé No lo sé Así que nada Mira, mira Me voy a llevar el baloncito por aquí Madre mía, madre mía O sea, ya Uhhh Digo, ya está Ya está Ya tenemos ahí el primer gol Quedó como un fucker Madre mía No, 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 no Pero en realidad no En realidad no Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí No Me la ha quitado, tío Otra vez mi Maldito compañero, tío Pero habido que guapo está el coche de Paul Walker Dios, que eso es brutal Es que es brutal Vale Lo he Sí, lo he Me lo he liquidado Sí Tenía que hacerlo, chavales Porque este lleva un port, tío Un maldito port El bulldog Porque ese tío iba a rematar O sea, es que iba a rematar Estaba clarísimo que iba a rematar Tío, deja ya de tirarme balón, tío O sea, me voy a bajar hacia abajo Porque es que no me fío nada Y o sea Ese tío iba a rematar Y era La mejor opción era explotarlo, tío O sea, las cosas como son A veces hay que explotar A este también, no A este no Vale, vale Vale, vale, vale Sí que ha sido gol de Hitman Sí que ha sido gol de Hitman Estaba yo ahí Con la mosca detrás de la oreja Digo, no puede ser No puede ser que encima Me hayan quitado un gol, tío Pero sí, sí, sí O sea, me lo han quitado Pero legalmente O sea, me refiero No ha sido Que lo hayan hecho A 3D O sea, ha sido Estaba en medio Y la ha dado Simplemente Pero digo Ya me ha quitado un gol La máquina, tío O sea, de verdad Qué mal Que no Oh, qué mal Eh, eh Eh, eh, eh Vale No, eh, no Sí Eh, no Ay, vale Asistencia mía, ¿no? Tampoco asistencia mía Ha sido de Hitman, tío Me cago en todo, tío Es que no soy nada, tío En fin Hola, cómo mola La, la, la Lo de abajo del tío este De JW Bulldog Que ese, mola bastante Vale Eh, 2 a 0, chicos Eh, a ver si puedo hacer algo, tío O sea, no paran de robarme Malditos goles O sea Si no Si no Si me hubiese dejado Eso hubiese sido gol, tío O sea Hitman, tío Eres un egoísta, tío Un maldito egoísta, tío O sea, qué egoísta Hitman, tío En fin Vale, 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 vale Vale, ya están aquí todos Eh, y si me quedo parado, tío Esperando a que me venga el balón Mira, mira que pose Mira que pose tiene Vale, espera, espera, espera Vale, vale, vale Vale, no le doy Bien, 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 bien Molto bien, eh Oh Madre mía O sea, salvada épica Salvada épica, chavales Aunque no ha servido mucho Pero oye Ha sido salvada épica, tío O sea, mirad, eh O sea, mirad Mirad Madre mía En fin Por cierto No me callo ni debajo del agua hoy O sea, estoy Impresionante, chavales Bueno Solo queda tres minutos de sufrimiento conmigo Bueno, yo creo que ya fue Al final es un vídeo, ¿no? En fin Vamos a coger todo el nitrazo que es mío Vale, 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 vale Oh Vale, vale Está bien Está bien, está bien Está bien, eh Vale, vale, vale Vamos a despejar ese balón Vamos a despejar ese balón Vale Despejamos ese balón Que seguro que le ha dado Hitman Porque yo no doy nada Vale Lo vamos a poner Oh, tío Yo quiero ver esa repetición, tío No se pueden haber las repeticiones, tío Es que lo he hecho tan bien, tío Y a la vez tan mal En fin Espérate Vamos a volver Mierda Fucking, mierda A ver si yo con T.T. que se ponga Ah, no he llegado Vale, pues dos a dos Por quedarme lamentándome, chavales Que sepáis esto O sea, un consejo Siempre, siempre No hay que lamentarse Hay que jugar el partido Madre mía, por favor Se ha ido Hitman, tío Se ha ido maldito Hitman Del partido Cheve que le ha dado pereza El chaval ha dicho Estoy ganando aquí de sobraos Robando balones y de todo Me voy Vale, tío Vale Vale, sin lamentaciones Sin lamentaciones Que ha sido un parado Correcto O sea, me la ha hecho Me la ha hecho, compañero Pero sin lamentaciones Vale, vale, vale Ha entrado uno Que se llama Jester Que se ha entrado como yo antes Más o menos Dos a dos Ah, vale Dos a dos Casi el partido Por finalizar Bueno, dos minutitos No está mal Vale Vamos a bajar un poquito Voy a pillar el Nitro De allí al fondo Vale Lo he pillado Lo he pillado Vale Y eso, golito Eso, gol de mi compañero A ver si me meto Ahí estamos, hombre Buen disparo Vale, chicos Pues ¿Cuánto, cuánto vamos? Tres a dos Ganamos No marca ninguno La verdad Pero oye Tranquilidad ¿Vale? Porque yo ahora Meto uno Jataplasta GTK No, no se lo digo Me quedo ahí detrás Y luego BAM Gol Pero no, no, no Espera, espera, espera La tengo que sacar La tengo que sacar Madre mía La he metido más para adentro Vale, vale Vale, vale Sacamos ese balón Lo sacamos Lo sacamos por allá Madre mía Menudo regates Estoy diciendo, tío Jotaplast Jotaplast Que ese gol es mío Vale Ponla Ponla ahí Ponla ahí, tío Me cago en todo No, no Espérate, espérate Espérate Madre mía La he despejado Que yo no sé ni cómo O sea Yo no sé ni cómo Mirazo de torta Me han dado, eh ¡Oh, que no le he dado, tío! Mira cómo se ha quedado rublando Vale, vamos a pillar el nitro Vale ¡Uy, va! Tío, ese control, tío O sea Eso ni en la realidad, tío Vale Se ha quedado muertecita Tío, no escucho Cuándo se me gasta el nitro Por esta mierda que tengo Entonces Lo gasto ¿Sabes? Pero no No me doy cuenta Vale Ponla, tío Ponla Ponla Remato ¡Ah! Es que no puedo, eh Es que no marco No marco, no marco Vale, bueno Creo que sí que he marcado uno En el rumble En el que hemos perdido dos siete Ahí sí que he marcado El primero, además Ha sido entrar Y besar el santo Vale No pasa nada Vale La sacamos de culo O sea La hemos sacado de culo Eso debería Puntuar Por cuatro o cinco ¿Sabes? O sea Sinceramente Vale En un principio Parece que vamos a ganar Si no se hace la jugadita Se la hace Se la ha hecho Se la ha hecho J-Freeze 7-7-7 Que no Vegetta Sino Freeze Tío Un salero, tío Y eso ¿Y de dónde sacan esas mierdas, tío? Tantos guapas Yo no sé qué tengo Yo tengo una llamarada, creo En fin Vamos para adelante Chavales Ahora Uy, 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 uy Vale Hemos pillado Se lo hemos robado un poquito Se lo hemos robado un poquito No pasa nada Vale Uy, uy, uy Vale 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamos a defender Porque es que huele que nos mete Madre mía Madre mía Madre mía Espera, espera Vale Espera Vale, menos La veíamos cruda Hecha, ¿vale? O sea, la veía La veía Maldita cruda Vale Espera Tranquilo Tranquilo Vale La paramos ahí en mitad Que a veces pararla, tío Yo creo que es malo Pero bueno No, eso huele a gol Madre mía Han metido gol Porque son malísimos Pienso yo Vale Me roban todo Me roban todo La vamos a poner La vamos a poner Sí Que la estamos poniendo, eh Parejo aquí El delantero Que lucha todos los balones Tío Esa ha sido buenísima Vale Vamos a correr un poquito Aquí estamos Aquí estamos Oh Esa sí que ha sido salvada Épica Esa sí, eh O sea Esa sí que ha sido salvada Épica, tío Vale, vale, vale Vale, vale Encima hago el gol Encima hago el gol No, tío No, no No hago el gol Es que lo he fallado, tío Y la tenía en mi cara La tenía en mi cara, tío Vale, vale No, no, no Ya no llegamos Ya no llegamos ¿Qué nos dice? Rematito Oh, oh, oh Espera, espera, espera Y llevamos un maldito Ya está, ya está No, tío Me he gastado el nitro Y no me da cuenta Es que me lo gasté Y no me doy cuenta, tío Vale, vale Oh Ya está ahí, ¿no? Nos separamos de la pared Vale, sácala Sácala, sácala Ay, la saco más o menos Sin fuerza Pero la saco Vale No sé muy bien Por dónde va Porque no me aclaro Aún en la pared Vale, llevamos ya Un minuto 35, tío O sea, esto No se va a acabar En la fucking vida Hasta que uno se canse Y se meta el gol en propio Espero que no sea de mi hijo Vale, vale, vale Espérate Nitro, nitro Ya está Aquí está el poder, tío Aquí está El maldito poder Me la acabo de hacer Bien, bien hecha, tío Vale, en realidad Estoy matando a la peña Uy, 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 uy ¡Oh! Salva... Eh, tío Eso ha sido salvada Maldita épica, tío O sea, qué falsos Qué falso, tío Eso ha sido salvada épica, tío O sea, sí es una salvada épica, tío Vale, vale Eso no Eso no Pero, tío, es un buen despeje Pero es que lo de antes, tío A mí no me fastidies Ha sido una salvada épica Pero en condiciones, tío Vale, vale, vale La vuelve a meter para dentro J Bulldog No ayuda mucho Vale Tiramos para atrás No, tío Nada Pues al final hemos palmado No ha sido mi culpa, tío No ha sido mi culpa Porque me la ha tirado mi compañero O sea Mira a mi compañero, ¿vale? Yo la intento sacar Y se ha metido O sea, ha sido mi compañero Que me la ha lanzado al punto de penalti En fin Ha sido dos o tres salvadas Eh, épicas Buenísimas, chicos Así que nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y por favor El rey Drichu O sea, se la va a poner Pero vamos De cabeza, chavales O sea, espérate Espérate Que yo esto quiero verlo Espérate Que yo esto quiero verlo A ver, a ver, a ver A ver Madre mía Quitamos el taxi Ponemos la coronita Por favor, niño O sea, así sí que nos podemos despedir Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós